muy buenas strikers cómo están voy a explicaros rapidito el b1f que ya les voy a decir porque comienzo con mi primer vídeo con el b1f pero es de suma importancia que lo hagan hoy comenzamos con el b1f de Hansel la salamandra aquí es un b1f que es muy fastidioso porque tenemos que dar hits uno por uno y nos van a cagar a veneno siempre entonces tenemos esta formación con filo nocturno y su autocuración tenemos la espada shiori que va a ser de cooldown 2 y naruto de cooldown 2 este b1f se pasa puramente con dos de cooldown 2 y no sé ninjas que te pueden proporcionar tropas y todas esas cositas que hay que tener en cuenta yo utilizo itachi a shizui porque ellos mismos se dan doble ataque y no tengo una necesidad en los talentos tenemos que vamos a utilizar la concentración para que en la primera posición no haga combo porque esto es muy rico como que muchos chicos colocan ninjas que van a combiar en primer turno y no se puede hacer te lo voy a explicar porque lo vamos a ver en el vídeo y utilizamos estos otros talentos la curación el doble ataque para no se darme más vida y chacar ok vamos al b1f y vamos a hacerlo muy difícil ojo muy difícil porque igualito va a ser fácil aquí ellos nos van a cagar de veneno nos van a joder la vida colocamos el tesoro la habilidad de tesoro en 4 porque en un futuro vaya progresando la partida vamos a tener que hacer más daño como dije yo utilizo la de 4 porque tengo la de 4 pero si tienen 3 si tienen 5 también sirve esto nos va a dar más ataque ninjutsu en un futuro que vaya progresando la partida como dije nos ayude a matar más rápido a no sé a jiraiya y a hansula salmandra chicos se cura shizuna y inmediatamente tiro a naruto para que pargue con b porque ya después que se cura una vez no se vuelve a curar hasta la próxima partida eso es lo que tenemos que estar atentos entonces ven que tengo ahí guardado con cooldown 1 a mi fila de nocturno y cuando venga la próxima partida inmediatamente se lo lanzo ahorita voy a tirar a shizui a h porque bueno voy sobrado en lo que serían los hits si nos damos cuenta chicos esto es un ciclo ya ahorita tengo a mi main le tiro inmediatamente paso listo ahora voy al siguiente turno con karim karim lo que tiene es que se cura dos veces así que hay que estar muy atento entonces le tiro mesotérica después que se tira después que se cura disculpen con b hago todas mis cositas y guardo mi main que está a primera posición ojo la primera posición para el segundo turno en karim es primordial porque si tira el veneno se va a curar y no creemos que se cure y inmediatamente le tiramos a nuestro main rápidamente ya está muerta y aquí lo que hay que hacer es dejar en auto prácticamente aquí hay que pegar y matar a seguir a ella sea como sea rapidito con todo lo que tengan tiran todo lo que tengan después se nos va a venir han solo la salamandra y esto es todo el 1f es sumamente fácil fastidioso pero hay que tener en cuenta que esto es un bucle que es un ciclo que tienen que seguir si no les va a ir mal y ahorita les voy a enseñar la formación free y por qué deben y por qué deben hacerlo hoy primeramente deben hacerlo hoy porque hay como un tipo de reset raro en los B1F que cuando lo colocan dos veces semanas seguidas en una semana va a estar el B1F corrida y la otra semana que lo coloquen se va a poder se va a resetear el día martes entonces como hoy es esa semana hay que hacerlo el día de hoy pasa algunas veces a veces no pasa entonces hay que estar atendiente con esto entonces tenemos una formación donde va a estar Kakashi va a estar Kabuto y va a estar Neji es la que siempre han visto en vídeos de la 3.0 da igual todavía sirve muchísimo el truco es el mismo vamos a tener el mismo mecanismo pero vamos a pegar a la vez un poco menos pero también es ventajoso porque nos aseguramos los hits con los clones de Kabuto y todas esas cositas aquí como que recambio a Kakashi y Kabuto dos veces porque Naruto era el que tenía el mayor refino entonces quiero que Kakashi tenga el mayor refino para que pegue más con su esotéricas principalmente ok le dejo los talentos para que los vean y todo y ahorita cuando arranquemos con el B1F vamos a practicar y aquí voy a jugar con los clones de main rayo en esta partida ahora para ver si hacemos un poquito de más daño pero es que da igual porque Kabuto igualito farmea muchos clones muchas almas así que ni siquiera es necesario así que si quieren usar la doble concentración para morir menos o utilizar los clones bueno es ya cosa de ustedes también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener buen crítico no tenemos que tener tanto nivel para este B1F para los B1F no se puede tener tanto nivel si tienes mucho nivel y poco poder prácticamente no lo vas a pasar y si vas en equipo y tienes mucho nivel lo que vas a hacer es cagarla igualmente entonces tener hay que tener prudencia hacer las cosas a subir de nivel y todas estas cositas aquí nos van a cagar a venenos si porque si uno y el otro y aquí principalmente me dormí porque podía sellar uno con el así que ahorita le vamos a meter caña a todos estos chicos y prepararnos para la siguiente ronda y luego otra más recordemos la curación ya tenemos muchas tropas farmeadas vean como combía a Nenji de segunda posición si colocan a Nenji de primera posición a lo mejor les combía y les caga la vida así que vamos a colocarlo de segunda y tiramos a Kakashi todo bien, todo correcto y mira como pegan los Kabutos y le van bajando con los hits y los clones también ayudan osea rápidamente igual tiramos nuestro Mei osea rápidamente igual tiramos nuestro Mei y con B no tiene mayor trucos ni Nenji ni nada de eso y como os dije estar pendiente muy pendiente con Karin pero igualito se pasa muy bien vemos que después que se cura tiramos a Kakashi y luego que pasamos con Karin que creo que ni siquiera es necesario ir a otra ronda porque tenemos muchas tropas la matamos de nuevo recuerden que si van para una segunda ronda con Karin guardar la primera posición si no la guardan les va a joder la vida y van a caer en el bucle y como les dije chicos esto ya es prácticamente auto lo ya en auto y así van a hacer con los B1F y si tienen que hacer la colaboración tienen que hacer lo mismo después que se cubren le lanzan la tercera posición donde hayan colocado la esotérica que combía y esperan al siguiente turno a lanzar la primera posición ok más nada eso es todo y así se pasan los B1F porque os digo que tienen que tener un nivel prudente y un poder prudente porque se les va a hacer muy difícil y nada más el veneno los va a matar así que tengan en cuenta en esto y espero que les haya servido la práctica así como se pasa este video de B1F tengan en cuenta que lo tienen que pasar hoy porque no sabemos si este B1F va a seguir en esta semana o es que mañana lo van a resetear por eso es que todos los B1F se tienen que hacer los días lunes así que tenedlo mucho en cuenta y chicos como vamos a hacer los videos y todas estas cositas por que monto primero este video bueno por la principal razón que ya les dije que de verdad creo que esta es la que es un caso emergente para aquellas personas que no saben pasar el B1F porque he visto muchas personas que no saben que hacer con este B1F y a cada rato la están cagando por así decirlo y no saben como pasarlo le piden ayuda a alguien más y piden ayuda y lo que hacen es cagarla también se cagan los dos lo que hacen es perder el tiempo los dos prácticamente y ojo esta no es razón para culpar a sus compañeros o a las personas que le piden ayuda porque a lo mejor no saben hay que tener paciencia para explicarle a cada quien como hacen las cosas y por eso este video ok y chicos si te ha gustado mucho este video ya hemos concluido con el video por favor déjame tu like si te ha gustado o no te ha gustado por favor igual déjame tu like no importa los likes son gratis y aprovecho para saludar a Slime un chico pdmclime yo le digo el borrador es increíble lo que hace este chico un saludo para Slime y nos vemos chicos chau 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 chau